... Copenhague, la capital de Dinamarca. En su día Westerbro era el barrio de los Mataderos. Actualmente es un lugar de moda en el que vive mucha gente joven. En esta escuela construida en 1787, el arquitecto danés Jakob Lange compró una vivienda hace ya unos años. Lo mejor de este edificio es el contraste entre los viejos muros y nuestro interior recién renovado. Se siente, por así decirlo, el arte artesanal de aquella época. Viejo por fuera, moderno por dentro. El espacio principal del apartamento de 140 metros cuadrados, una antigua aula, sirve simultáneamente de cocina, comedor y sala de estar. La vida diaria se desarrolla normalmente alrededor de la cocina, donde te preparas la comida, y en el salón, donde se suele pasar la vida en común. Por eso me parece importante no separar ambos espacios, sino más bien combinarlos. Techos a 3 metros 50 de altura, un generoso ventanal que ilumina el interior aprovechando al máximo la luz del día. Son grandes ventajas si se vive en un país de largos inviernos. El diseño de la cocina de superficie lacada en blanco es sobrio. Lange valora el diseño minimalista. Para él, una cocina debe cumplir más funciones. Desde hace unos 10 años, en Dinamarca tenemos lo que se conoce como cocinas para conversar, un espacio que es cocina y sala de estar al mismo tiempo. Para la sala de estar, este arquitecto de 34 años ha creado su propia obra de arte. Cubrí toda la pared con cinta marrón de empacar. Y durante cientos de horas, fui cortando pequeños pedazos. Como hay distintas capas, la superficie va cambiando de color. La estantería en el área de trabajo también la ha diseñado y construido él. Hay espacio para objetos de diferentes tamaños. Hay muy poco espacio entre estas baldas. En la mitad se ensancha para que quepan libros más grandes. Como junto a la ventana había menos sitio, la estantería se estrecha más. Junto a la sala de estar, el cuarto de los niños. Y el dormitorio de los padres. Aquí se reconoce que el edificio era antes una escuela. Esta vieja forma, casi pasada de moda, de abrir las ventanas, es muy típica de las escuelas danesas. A mí me gusta mucho. Pero el departamento tiene un espacio más. Vamos a ver los tejados de Copenhague. Vengan. En verano, los vecinos de la vieja escuela se suelen reunir en la azotea. Una segunda sala de estar, como quien dice, con una vista única sobre Copenhague. Destabro se ha convertido en los últimos años en la zona más cara por metro cuadrado de Copenhague. Mucha gente joven y creativa se ha mudado aquí. Y por eso es muy difícil encontrar apartamentos grandes. Un lugar de retiro en el barrio de moda. Y si le apetece salir a tomar o a comer algo, a Jacob Lange le basta con cruzar el portal de su casa. ¡Gracias!